Muchas gracias, muchas gracias, loco. Mil gracias, en serio. Mil gracias a todos, en serio, por estar acá. Por colaborar, loco. Vamos a hacer ahora un temita del segundo disco, justamente. Estamos bien. Estamos perfectos. El tema habla del general San Martín y se llama ¡Libertador! ¡Libertador! Ahí van los hombres del general Que ha bailado a dar libertad Una bandera la vea triunfar Una cubre Por un gran de cruzario Luego de cruzar los aves con olor Desplazaron un escondiado con fervor Esta bandera que el banco quiere mostrar Para luchar contra el ejército real Desde el alba avanzaron sin temor Las tropas rey no se esperaban en Chedul Una buscada del general divisó ¡Libertador! 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 Porque pudo mostrar A su bandera y hoy no sabré mollar ¡Eh! Ahí va tu libertador Mi libertador Mi libertador ¡Eh! Ahí va Tu libertador Mi libertador ¡Eh! 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 ¡Viva el caro! ¡Viva el caro!